Se inferno en la montaña, en busca de un tesoro, que los indios recuadran la última vela. El maníaco. Continuamos adelante. Se inferno en la montaña, en busca de un tesoro, que los indios recuadran la última vela. El maníaco. Continuamos adelante. Esa noche. Continuamos con la gente de San Mar. Bienvenidos hoy. Para sogar el banco. Que se nos duerme. Con la montaña. Ranchito Alegre. Y la comitiva de los taxistas. Buenos Aires, Argentina. Esa noche. Esa noche. Híjole, ya no ven y madres. Con la banda. La selva. De la agrupación esquina para gente. Ahora ha sido trabajando gente. Y la comaron prisionera. Tenemos un número más para soldar a los hospedos de Guadalupe, Cachino, Salamendo, la gente de la Sur 0. Para la abuelita Hernández. Todos los amigos. Tienen su confedio de matar los amigos para niños de la noche. Para soldar, soldamentos. Al amigo. Los amigos por ahí para el muñeco. Para el amigo rey. Para toda la banda. Para soldamentos. Para los niños de la noche. Para soldar, soldamentos. Al amigo rey. para el pájaro de magarras para la gente de las manzanas para soldar a los y la gente de desacuenta de las manzanas para soldar también a los amigos organización la fiebre chicos del escándalo de los amigos una hermosa muchacha se internó en las montañas en busca de un tesoro que los indios recuerdan cautiva de la selva cautiva de la selva la agrupación si señor de la agrupación espía la gente de aquí gracias a mi compadre eugenio que estamos aquí en su cabina bueno estamos aquí echando de los kilos en el equipo de mi compadre el trepidísimo chambas para la gente para el chino toronto allá en nueva york la gente de mi amigo jorge tosqui jorge tosqui si señor esta noche porque ya vienes 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 Mira como dice Para la chica Echamo Echamo Ritmo suave Miren como dice Van los polos de 23 Con la gente de Recho Negre Vamos dos Cumbia Para el famoso Tremendísimo Chambas Arachino Arachepo Esa noche Para Poluchidades García Para Creación del Machín Toda la banda Vámonos Para Claudia Los Chupetones El Maniaco Vámonos Vámonos ¿Cómo? 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 ¿Cómo dice? Los Chupetones ¿Y quién? El Maniaco Dios son? Dios son Dios son Dios son Dios son Dios son Virgen del mundo entero Y dependencia ¿Qué más quiero? Palmosísima Taudia Vámonos Vengan a Cafá Estad de México De Mar del Monsejo Es el famoso Javi Todos los chicos del escándalo Organización Naciente Por el placer de ser El Maniaco El Maniaco El Maniaco Y en Nueva York Próximamente La Chica Dorada En Medellia La Chica Dorada Menderina Nueva York Mi Tocallito Jorge Toski Son los Chupetones Ya viene la música viva Grupo Espía Es el escenario Para mi compadre Xavi La gente de Moisés Adora Para Francisco La Raza Vámonos Vámonos Ahí está para Esos descanos De la Sucero La gente de Moisés Adora Para el señor Choco Para Tommy Güero Para Sherry Coro Y todos los que mataron Con la buena Nantes Vámonos Mira como dicen Cuando la chica es corazón de fuego Cierre con la onda Solidera Vámonos Vámonos Son los callejeros 13 La gente de Ranchito Negre Cuando estén en la noche El Maniaco Para mi pequeña Gaby Del borro de la 23 Que la quiere mucho Besitos vamos para Gaby Vámonos El Maniaco Para la agrupación Junior Frames La gente de La gente de San Felipe Y Fresto Vámonos Vámonos Ya viene Grupo Spia Se va A Colisa Para la chica Para donde llorra Bueno podemos hablar menos Hasta ahí quedó Que tenemos a los siguientes Esa noche Aunque sí Aunque sí Hasta ahí quedó El Maniaco Señoras y señores Así quedó Más o menos A los dialitos Lleva allá Para el sechón La fiebre Esos dialitos Lleva allá Para soldar Los señores de la noche Todos los escritos De la fecuera De la cuera Hernández Para soldar Las ondas Sonideras Publicidades García Relaciones Vámonos Vámonos A pirámide Hasta Allá con los jornales De la música viva El grupo El grupo Espía Y nosotros Regresamos